Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. La transformación digital definitivamente es algo que tienen por el proceso por el que tienen que pasar todas las empresas ecuatorianas, independientemente del tamaño que estén. Para hablar de la transformación digital, hemos invitado el día de hoy a Gisela Montalvo. Ella es directora de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana. Bienvenida, Gisela. Hola, buenas tardes con todos. Un gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. Muy bien, Gisela. Bueno, entrando un poco a materia, la pregunta de cajón para todas aquellas personas que nos ven, empresarios, emprendedores, ¿qué es la transformación digital? Bueno, la transformación digital, como su nombre mismo lo dice, es aprovechar todas las herramientas digitales, tecnológicas que existen para cambiar los modelos de gestión que llevamos a cabo, los procesos que estamos acostumbrados a hacer y aprovechar la tecnología para ser más eficientes, para crecer, ser más competitivos y lograr el desarrollo que todos buscamos. Como tú lo decías, esto no solo es para las grandes, sino para las pequeñas y medianas de empresas y de todos los sectores de industria. La transformación digital es un cambio cultural de cómo estoy haciendo las cosas, cómo innovo para hacerlas de mejor manera y lograr los objetivos que todos nos hemos planteado y sobre todo satisfacer las necesidades de la gente, de la ciudadanía, de nuestros clientes, que es lo que nos mueve a hacer las cosas. Muy bien, Gisela. Bueno, es inevitable preguntar, ahí tengo las preguntas de cajón, es inevitable preguntar el costo. O sea, tengo un montón de emprendedores que me dicen, ya, yo me hago de transformación digital, pero no tengo dinero. ¿Es así de costoso como se piensa? ¿O realmente más bien es un criterio errado que tienen los emprendedores ecuatorianos? A ver, sí y no. Porque hay desde herramientas gratuitas que podemos utilizar, hasta herramientas que sí pueden ser una mega inversión para empresas que lo requieren, pero el cambio a la transformación digital hay acceso para todos. Y al hablar de herramientas de transformación digital, es desde la base de tener, ahora que ya va a ser, además, obligatorio, facturación electrónica, firma digital, un CRM para conocer a tus clientes, tener un botón de pagos para que los pagos se hagan digitales, una gestión de tus inventarios, un análisis de los datos que tienes. Entonces, hay muchas herramientas que te permiten. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlas, conocerlas y perder el miedo, sobre todo, a utilizar la tecnología, porque la tecnología está ahí para ayudarnos, para mejorar nuestros procesos y servicios y puede ser escalable, paso a paso e ir viendo, dependiendo en el momento que estás, qué es lo que necesitas, qué es lo que tu industria requiere, el proceso que estás llevando a cabo y luego va escalando. Entonces, hay de todo, porque sí hay herramientas y tecnología que puede costar millones de dólares, pero también hay herramientas gratuitas que utilizamos en el día a día que también nos pueden funcionar y que realmente igual cambian y mejoran tu modelo de gestión. Muy bien. Ahora, otro tema que es vital consultar es el tema cultural. ¿Y qué tan preparado está el empresario ecuatoriano para poder pasar por un proceso de transformación digital? A ver, el proceso, yo creo que estamos en un buen momento. Si hablábamos de esto antes de la pandemia, tal vez hubiésemos dicho todavía no estábamos listos. Sin embargo, luego de la pandemia y con todo lo que tuvimos que cambiar para poder tener, no sé, por ejemplo, acceso a productos y servicios cuando no había cómo, desde comprar en un marketplace o en una plataforma digital hasta tener telemedicina o las herramientas internas de las empresas, antes hubiese dicho que era un momento que todavía teníamos un reto, pero los datos nos dicen que vivimos en un año lo que teníamos planificado hacerlo en 10. Entonces, estamos listos, lo necesitamos. Y la verdad es que es un herramienta indispensable para el desarrollo competitivo. No puede haber desarrollo competitivo y crecimiento o reactivación económica sin que hagamos lo que ya pasa a nivel mundial, que es aprovechar la tecnología para ser más eficientes, para tomar decisiones con datos, para realmente hacer más rápido lo que estamos haciendo y de mejor manera. Excelente, Yanela. Perdón, Gisela, ¿te parece si hacemos nuestra primera pausa aquí en nuestro programa? Sí, con gusto. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en su programa de análisis de economía. A regresar en el corte seguiremos conversando sobre transformación digital. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por ser en sintonía. El día de hoy estamos conversando junto a Gisela Montalvo sobre procesos de transformación digital. Gisela, ¿consideras que este tema de transformación digital va de la mano con un tema generacional? ¿Por qué te lo pregunto? Porque existen muchos estudios que en las empresas ecuatorianas ya están pasando la segunda generación. Es decir, ya los jóvenes están asumiendo la responsabilidad de las empresas de sus padres. ¿Consideras que esta transformación de generación va a permitir que se acelere un poco más el proceso de transformación digital? ¿Considero que sí puede ser una herramienta que nos apoye porque siempre una nueva visión genera nuevos modelos y nueva forma de ver las cosas. Sin embargo, eso no quita que empresas líderes y tradicionales de nuestro país, sobre todo porque han tenido la oportunidad de ver qué pasa a nivel internacional, están viendo que necesitan hacer lo mismo aquí para seguir compitiendo, para seguir desarrollándose en el mercado, para seguir exportando sus productos o servicios. Entonces, sí es un factor clave, sin embargo, también tenemos, esto no es un tema de edad, no porque seamos menores de 40 lo utilizamos y mayores de 60, no. Esto es quien realmente conoce y ve que esta es la oportunidad de hacer las cosas y que esto no es algo que, si bien en nuestro país de nuevo a nivel internacional, hablar de Big Data, hablar de inteligencia artificial, hablar de Internet de las cosas, no es algo relativamente nuevo, sino es lo que les ha hecho crecer y estar donde están. Entonces, es las ganas de cambiar, de mejorar, de innovar y de mantenernos en el mercado porque esto ya no es una opción, esto es definitivo para poder seguir siendo competitivos. Bueno, creo que eso es vital. Ahora, hablando a nivel de empresa privada, ahora en las empresas públicas, ¿el Estado podría también pasar por un proceso de transformación digital? Indispensable, es indispensable que el Estado también entre, por eso hablamos de, por ejemplo, de Smart Cities o de servicios digitales, se necesita que el sector público también, si el ciudadano está en este cambio, también mejoremos, o sea, hay muchos documentos o procesos que no necesitamos acercarnos en oficinas y no podemos hacerlos de manera digital, conocer de los servicios públicos de manera digital, el aprovechar de nuevo la información, cuánta información le estamos dando, desde por dónde caminamos, en los horarios, qué es lo seguro, a qué hora son inseguras, pero todo eso es data que está y que hay tecnología que nos ayuda, entonces necesitamos que el sector público también vive esta transformación digital, que mejoremos los servicios porque además esto también lo vuelve más transparente, entonces si estamos en este reto de ser más transparentes, eficientes y responsables de toda la gestión pública, también las herramientas digitales ayudan a que esto pase. ¿Conoces algún caso internacional de este, como transformación digital, pero dentro del sector público? Porque, verdad, lo que tú dices, la transparencia es fundamental y la transformación digital permite. ¿Conoces algún caso de éxito que de repente podrían todas aquellas personas que quieren profundizar en el tema, revisarlo después de la entrevista? O sea, hay varios desde entramitología, en temas de procesos, de recaudación, que son a través online. Hay un caso que a mí me gusta y que fue una herramienta, es de Colombia, que esta yo la cuento porque es desde lo sencillo, porque a veces pensamos y pensamos en esto en el cero papeles, en la digitalización de los millones, pero va más allá, eso es importante, pero hay más cosas. Y por ejemplo, en Colombia hay una aplicación que te da todos los días el valor oficial de los productos agrícolas. Entonces, tú sabes como proveedor o como agricultor en cuánto debes venderlo a un mayorista y también el minorista sabe cuánto debe venderlo y tú como usuario sabes a cuánto comprarlo. Entonces, reducimos especulaciones, reducimos sobreprecios con una aplicación sencilla que es la oficial y que todos suben. Otro ejemplo igual de Colombia porque también hay que hablar si yo te diría suiza o no, dice sí, suiza, pero ya, o sea, distinto, otra cultura, pero aquí al lado, en Colombia de nuevo, hay una herramienta que es estoyenlinea.co. Esta herramienta lo que te dice es todas las empresas que esto es una iniciativa público-privada que te dice dónde puedes comprar o qué productos puedes comprar online y qué está cerca de tu locación. Esto ayuda que tú también comienzas a comprar de quienes están en tu entorno y cómo reactivas y a veces que no pensamos que hay algo que está aquí a la vuelta de la esquina lo podemos adquirir. Estas son herramientas que son público-privadas que permiten la reactivación económica y que realmente hacen que sea transparente los productos y servicios. Inspirados en eso, nosotros sí, como Cámara de Innovación y Tecnología, hicimos una herramienta que se llama Despega tu e-commerce que lo que hacemos es dar el step-by-step de cómo crear tu e-commerce y que no solo sea para los grandes sino para todo pequeño emprendedor o que está iniciando o que no ha iniciado, parece que no ha entrado en el mundo digital, cómo darles herramientas gratuitas o luego que ya veas una escalabilidad, quieras invertir, cómo hacer tu e-commerce. Y todo eso finalmente es lo que queremos enseñar y promover desde nosotros con seminario y en distintos eventos que estamos haciendo que se conozcan las bondades y las oportunidades que hay a través de la transformación digital. Justamente, Gisela, me gustaría que en el siguiente bloque hablemos sobre el Digital Transformation Summit, me gustaría muchísimo para que conozcan y todas aquellas personas que están interesadas en pasar por ese proceso de transformación digital pues puedan acudir. Así que vamos a hacer una nueva pausa, Gisela, a regresar el corte y vamos a conversar sobre este nuevo evento que vamos a tener sin antes recordarles que pueden seguirnos en Facebook UCCG TV y en Twitter UCCG y un bajo TV Ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por seguir en sintonía El día de hoy estamos conversando junto a Gisela Montalvo sobre transformación digital Gisela, antes del corte habíamos conversado de que este proceso de transformación digital es para empresas grandes empresas pequeñas que pasa por un proceso cultural pero debe de aprenderse y sobre todo debe de aplicarse yo había recibido la información de que van a tener un evento donde van a conversar sobre transformación digital ¿Me podrías por favor comunicar un poco más sobre el Digital Transformation Summit que van a hacer en la ciudad en nuestro país en esta semana? Efectivamente este próximo miércoles 20 de julio vamos a tener un evento que es el Summit de Transformación Digital el Digital Transformation Summit un evento que estamos haciendo en conjunto la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana con Seminarium un evento híbrido que quienes estén en la ciudad de Quito van a poder participar de manera presencial gratuito además pero para quienes no están en la ciudad o que tienen otra agenda lo vamos a hacer también de manera digital con transmisión en vivo así que les invito a registrarse en el Digital Transformation Summit donde aprenderemos de líderes todas estas herramientas que existen y conoceremos a detalle cómo hacer la transformación digital un cambio cultural real en nuestros modelos de gestión que nos hagan de nuevo más competitivos más eficientes y que logremos la reactivación económica que todos necesitamos y este crecimiento que buscamos como empresas como país como ciudadanos tenemos que conocer las herramientas tecnológicas aprovechar ver qué nuevas modelos hay y cómo nos unimos y esta es una responsabilidad de todos así que además durante el Summit haremos el lanzamiento de Hub de Innovación en donde nos hemos unido varios actores para trabajar por la innovación y la transformación digital aquí en nuestro país este evento que van a tener cuenta con qué personalidad de repente algún director de alguna empresa que incentive a las personas que nos están escuchando digan yo quiero aprender de esa persona bueno tendremos líderes desde Amazon Web Services de Microsoft de City de Napkin de Edes Business School desde la parte academia estarán varios ministros de Estado en los diferentes temas y que están en esto desde la ministra Mayno de Telecomunicaciones del Ministerio de Producción de la Cenecit así que tenemos varios líderes nacionales que nos acompañarán y que es importante aprender de ellos porque nos van a contar cómo podemos nosotros también ser parte de esta transformación digital muy bien Gisela este te agradezco mucho alguna recomendación para los empresarios que nos están escuchando bueno invitarles a que a través de la página web de Seminarium o las redes sociales de CITEC la Cámara de Innovación y Tecnología se registren al evento pero también nos sigan porque todo el tiempo estamos hablando de herramientas de transformación digital conversando de los temas que realmente nos interesan y que va a lograr lo que buscamos en nuestro país este desarrollo competitivo así que todos invitados y nos vemos pronto el miércoles muchas gracias Gisela y muchas gracias a ustedes también queridos televidentes por acompañarme semana a semana aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía los espero el próximo lunes para seguir tocando temas de interés nacional hasta pronto hasta pronto Mesa de Análisis de Economía Mesa de Análisis de Economía